Pues, digo, como bien decía, hay proyectos, hay plantaciones de diferentes aplicaciones, agrupaciones y todo, y pues nuestra función es, como todo, recibir y atender a todos y cada uno de los ciudadanos que presenten un proyecto, una iniciativa. Digo, la idea de eso es precisamente ir a actualizar, ir modernizando. Pero sobre todo prevalecer el bien común de que existan servicios de mejor y mayor calidad cada día, no solamente en el municipio, sino en el Estado y en todo el país, ya que eso es lo que nos va a dar un plus para todo aquel visitante que tengamos, que pueda decir, oye, yo voy a un hogar y me siento seguro, me siento respaldado, porque tanto gobierno como iniciativa privada y sociedad trabajan de manera conjunta, colectiva.